Música Emiliano García Page avanza nuevos decretos en materia educativa, ayudas para cooperativas y la preparación del plan de vivienda más importante de la región. Mañana cumpliremos un objetivo que nos hemos marcado en este mes de agosto y es seguir teniendo reuniones. Tendremos consejo de gobierno para aprobar varios decretos en materia educativa para preparar lo que será en septiembre el plan de vivienda más importante que ha tenido Castilla-La Mancha a lo largo de su historia y desde luego también para aprobar decretos en ayuda de cooperativas en el mundo económico, en el mundo de las empresas. En definitiva, se puede estar en verano y al mismo tiempo seguir tomando decisiones. Declaraciones realizadas por el presidente de Castilla-La Mancha tras asistir este lunes a los actos religiosos con motivo de la Virgen del Sagrario. Patrona de Toledo en la Catedral Primada de la Capital Regional. En otro orden de cosas y a preguntas de los medios, García Page ha respondido sobre la petición del presidente del Partido Popular, Francisco Núñez, de que se baje el tramo autonómico del IRPF. Bueno, yo creo que hay determinados clichés en los dirigentes del Partido Popular que se repiten siempre. Haga sol, haga lluvia, haya incendios, no los haya, haya petróleo o falte electricidad, da igual. La receta siempre es bajar impuestos. El único problema es que solo los bajan cuando están en la oposición, porque yo he tenido que bajar los impuestos que me encontré elevadísimos cuando gobernó Cospedal y, por cierto, aplaudía quien ahora pide que se bajen impuestos todos los días. Que se bajen los impuestos, pero también que se abran más servicios. Mire, yo creo que la gente merece mucho respeto y mucha seriedad. El presidente Castellano Manchego, que ha estado acompañado por la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, y por la viceconsejera de Relaciones Institucionales, Margarita Sánchez, ha tenido también palabras de reconocimiento para todos los trabajadores y trabajadoras del Servicio de Extinción de Incendios. Ánimo y mucha esperanza. La verdad es que me quiero acordar, como les decía, de toda la gente que está dejándose la piel para sofocar lo antes posible los incendios. Les recuerdo que esta tierra, que es muy grande, en la que cabe Bélgica, Holanda, Luxemburgo, y sobran 2.000 kilómetros cuadrados, la mitad de su territorio es forestal. Que, aunque a veces hay desgracias y la mano del hombre detrás de los incendios también, este año los rayos y los incidentes climatológicos lo han hecho difícil. Y, sin embargo, yo creo que se está poniendo de manifiesto hasta qué punto el enorme esfuerzo que hace Castilla-La Mancha de su bolsillo para sofocar los incendios está hoy por hoy demostrando una eficacia, ya digo, no infalible, pero muy importante. 55 millones de euros, que me gustaría ver lo que hacen en otros sitios, 55 millones de euros solo en prevención. Y más de 40, casi otros 50, en ataque a los fuegos, en ataque al sistema, desde el sistema de lucha contra incendios. Finalmente, y a preguntas de los medios sobre la anunciada llegada de agua del trasvase Tajo Segura a las tablas de Daimiel, el presidente regional ha adelantado su intención de que quede regulado que estos auxilios no sean tan costosos de conseguir. Nuestra intención es que, además, aunque esta derivación tiene un carácter experimental y circunstancial, nuestra intención es que quede contemplado dentro de la regulación que estos auxilios a las tablas, como a cualquier parque, no nos cueste tanto trabajo conseguirlos. Nuestra intención es que haya un margen de reserva, porque al fin y al cabo el patrimonio natural solo se arregla con agua. Y mejor que haya agua encharcando que no tener que estar echando agua desde aviones para sofocar los incendios.